Varias personas fueron detenidas por tráfico de drogas, ha dicho la subinspectora Leslie Valladares en Ciguatepec, que la detención se dio en el barrio Santa Marta, una persona con marihuana, cocaína y crack. Además nos informa del decomiso de Aguardiente en la aldea Santa Rosa del Rosario Comayagua. 25 permisos de conducir decomisados, tuvimos también la detención de 5 personas por delito, entre ellos orden de captura y tráfico de drogas. Tuvimos la detención de 52 personas por falta varias, entre el caso de tráfico de drogas se trata de una persona del sexo femenino de 27 años, el lugar de la detención fue en el barrio Santa Marta, esta persona responde al área de Lisset, se supone que es miembro activo del grupo directivo organizado MS-13, se dedicaba a la venta y distribución de droga en lo que es la zona del barrio Santa Marta. Al momento del arresto se le decomisó 35 bolsas de hierbas secas, supuesta marihuana, 25 puntas de supuesta cocaína, 16 envoltorios de supuesto crack, 2 teléfonos celulares y 2.370 lempiras que se presume después de la venta de ese tipo de drogas. También tuvimos el decomiso de bebidas alcohólicas, 86 unidades de cerveza, 178 unidades de Aguardiente, esto fue en la aldea Santa Rosa del Rosario Comayagua. Cinco personas detenidas por distintos delitos, además de 52 más detenidos por diversas faltas en Ciguatepec, que en las últimas horas nos cuenta la portavoz de policía Leslie Valladares, además de las detenciones en el barrio Santa Marta por tráfico de drogas.